¿Listos? Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Este es el Señor Jesucristo hablando a sus discípulos y les está diciendo escudriñar las escrituras. Escudriñar las escrituras pero para qué, cuál es el fin de escudriñar las escrituras. Vamos a orar. Si me acompaña, Señor bendice el programa de niños. Usa a los hermanos que están enseñándoles ahí. Señor bendice la reunión de jóvenes, la enseñanza que van a estar aprendiendo esta noche. Usa al hermano Fred y que los jóvenes aprendan algo que les sirva, les ayude, les edifique. Y Señor bendice esta enseñanza, esta meditación en tu palabra aquí con nosotros esta noche. Gracias por nuestra iglesia. Gracias por los hermanos misioneros que ellos son los que están haciendo el trabajo más duro. Ellos son los que están sacrificando tanto. Ellos son los que andan en lugares donde muy pocos están dispuestos a ir. Y hasta exponen su vida, su salud. Tantas cosas por servirte, Señor. Lo menos que podemos hacer nosotros es orar por ellos y enviarles ayuda, apoyarles. Te doy gracias por la ofrenda que pudimos enviarle al hermano Raúl Castillo. Le pudimos enviar 700 dólares. Gracias, Señor, que eso le ayude a él con lo que necesita recaudar para hacerse su tratamiento. Y te seguimos pidiendo por su salud. Y gracias, Señor, porque él, a pesar de todo lo que ha padecido de salud, sigue tratando de hablarle a la gente de Cristo y ser útil en tus manos, Señor. Bendícele, ayúdale. Señor, te damos gracias por el hermano Hamilton. Gracias, Señor, por su testimonio, por tanto que ha hecho por tu causa. Y, Señor, gracias porque ya está contigo, ya terminó su carrera. Bendice a su familia, consuélales, fortaléceles, Señor. Y, Señor, que haya otros que vienen detrás que tienen esa misma carga que el hermano tenía. Señor, te damos gracias por el hermano Palibatucal. Y te pedimos por él y su familia. Sigue usando al hermano. Me dio mucho gusto verlo ahí en Texas. Y, Señor, que pueda regresar a la India pronto. Y que, así como hubo todas esas almas salvas, que lo sigas usando, Señor, y protégelo al ir a viajar allá. Porque verdaderamente hay persecución allá contra cristianos. Señor, también te damos gracias por el hermano Rodrigo Contreras en Panamá. Suple sus necesidades. Ayúdale a sanar bien de su talón y de su pierna, Señor, lo que le afectó con ese accidente que tuvo. Y, Señor, suple todas sus necesidades y sigue usándolos ahí para que mucha gente siga siendo salvo. Y gracias por el hermano Johnny. Gracias por él y su esposa, la hermana Edelmira. Gracias por lo que están haciendo allá en Oxapampa, Señor. Y tantos otros pueblitos remotos ahí, donde tiene una carga el hermano para ir a hacer tu obra. Gracias por el hermano Dante que pudo ir y lo usaste con todas las clínicas dentales para que mucha gente fuera salva. Te pedimos, Señor, que pueda haber fruto que permanezca de toda esa labor. Y sigue usando el hermano Johnny. Cuídale, Señor. Y, pues, gracias, Señor, por esta noche. Bendice tu palabra en estos momentos en Cristo. Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Una de las características distintivas de la vida cristiana es que el cristiano, al poco tiempo de ser salvo, consigue una Biblia. Ya sea que se la regalen o él va y la compra. Pero un cristiano tiene que tener su Biblia. Amén. Yo nunca tuve Biblia, excepto de niño. De niño, cuando mi mamá nos llevaba a la iglesia bautista. Tengo ahí mi Biblia todavía en mi oficina. Una Biblia chiquita así de pasta dura. Y que está toda despegada, maltratada, porque de niño, los niños a veces no cuidan, ¿verdad? Pero ahí la tengo. Y me acuerdo que le escribí mi nombre. Se acostumbraba en ese entonces ponerle así como los libros de la escuela, el nombre aquí así. Y le puse, ¿verdad? Alfredo Gómez Espinosa. Todo así la pasta. Y ahí lo tengo en mi oficina. Fue mi primera Biblia. Ya después, mi juventud, vinimos a Estados Unidos, no fui a la iglesia. Yo no era salvo. Nunca toqué la Biblia otra vez. Hasta que fui salvo. En 1990. Y no había pasado, creo que ni dos semanas, cuando fui me compré una Biblia. Y ahí tengo mi primera Biblia también. Bien, bien maltratada, estropeada, pero del uso. Porque, ¿verdad? Estaba bien intrigado, bien interesado de conocer la palabra de Dios. Este, es una de las características del cristiano, lo que nos distingue como cristianos. Este, muy diferente al religioso. Quien, si llega a tener una Biblia, la tiene más bien como decoración. Sobre alguna mesa o repisa, colectando polvo. Pero nunca la levanta y la lee. Porque, para empezar, no la entiende. Y segundo, no le interesa. No me mire así, porque es la verdad. Ahí tengo también en mi oficina la Biblia de mi abuelita, antes de que ella se convirtiera en una Biblia católica de este vuelo así. De este grandote, pesa como 15 libras. ¿Verdad? De lujo. Páginas doradas, muchas imágenes adentro. Pero mi abuelita me la dio después de que yo me convertí, empecé a ir al instituto. Y precisamente cuando yo estaba estudiando la clase de catolicismo romano y todo eso, y estaba interesado, ella se la dio a mi mamá para que me la diera a mí. Y ahí la tengo. Como referencia con todos los libros apócrifos que tiene la Biblia católica. Pero nunca la leía, decía mi abuelito. Nomás la tenía ahí. Era la Santa Biblia, la Sagrada Biblia. ¿Verdad? Es la palabra de Dios, pero nunca la levantaban para leerla. ¿Sí me estás siguiendo? Por lo contrario, el cristiano tiene una Biblia y la usa, aunque solo sea para llevarla a la iglesia el domingo. Y a algunos hasta se le olvida. Y abrirla durante la lección que se está enseñando o el sermón que se está predicando, aunque algunos ni la abren. Pero la mayoría de cristianos abren su Biblia, la traen a la iglesia, para leer y comprobar que el mensaje que se está predicando, que se está enseñando, verdaderamente tiene fundamento bíblico. Así es. Amén. Amén. Sin embargo, tener una Biblia es para mucho más que simplemente llevarla a la iglesia. O simplemente tener una Biblia. Es para mucho más que eso. La Biblia misma nos da razones, muchas razones, y nos dice las razones y propósitos por los cuales debemos leer la Biblia. Primeramente, para alimentarnos espiritualmente. Así es. Jesucristo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Primera de Pedro 2.2 dice la Biblia que debemos desear como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcamos para salvación. También debemos, la Biblia dice que debemos leerla para obtener sabiduría de Dios. Proverbios 1, del 1 al 7. Ahí dice, para adquirir sabiduría, conocimiento, cordura. Este, dice, para dar cordura y sabiduría. Dice, entenderá el sabio y adquirirá más sabiduría. Los necios menosprecian la sabiduría. Cierto. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Amén. Salmos 19.7 dice, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Romanos 11.33 dice, oh, cual profundas e insondables es la sabiduría de Dios. La profundidad de la sabiduría de Dios. Uno lee la Biblia para obtener sabiduría. Estoy nada más parafraseando los versículos para no tardarme mucho, porque el tiempo se me fue. ¿Verdad? Número 3, la Biblia dice que debemos de leerla para tener dirección y no desviarnos por el camino. Salmos 119.105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Salmos 19.8 al 9, habla más acerca de los mandamientos, los preceptos, los estatutos de Jehová. Y termina diciendo, ¿quién conocerá sus propios errores? Líbrame de los que son, que son ocultos. La palabra de Dios es para librarnos de no agarrar mal camino en la vida, de no cometer muchos errores. La Biblia se debe leer también para conocer la voluntad de Dios. Salmos 40.8, no tiene que buscarlo, nomás se lo voy a leer. Pero dice la Biblia, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Romanos 12.2 dice que no debemos conformarnos a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. También la Biblia es número 5 para examinarnos a la luz de las Escrituras, para ver nuestra condición y ponernos a cuentas con Dios. Hebreos 4.12 y 13 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos y dice que disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Santiago 1.22 al 25 dice pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores engañándose a vosotros mismos porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida como era. Más el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad y persevera en ella no siendo oidor olvidadizo sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Y Salmo 139.23 y 24 dice el salmista escudriña mi corazón, dice examina mi corazón, lo estoy parafraseando pero se lo voy a leer. Salmo 139.23 examíname oh Dios y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Para eso es la Biblia, para llevarnos a la autoexaminación, a arreglar lo que tenemos que arreglar con Dios. Es como un espejo donde nos miramos tal y como andamos. La Biblia también debe leerse para tener un corazón puro y una vida limpia. Hebreos 10.22 dice la Biblia, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. ¿A qué agua se está refiriendo la Biblia? De sí misma porque Cristo dijo en Juan 15.3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Amén. Y este Juan 17.17 Cristo dijo santificalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Verdad. Entonces la Biblia la lee, la oye uno para tener un corazón puro y una vida limpia, una vida santa. Alguien dijo, este libro te va a apartar del pecado o el pecado te va a apartar de este libro. Usted batalla, lucha con un pecado, con algunos pecados en su vida. La solución es meterse en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, la Biblia nos dice hasta cómo debemos de pensar. Y dice de Filipenses 4.8, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, todo lo que es puro. Todo en eso pensar. ¿Y a qué se está refiriendo? A la palabra de Dios. Amén. El problema con ser vencidos por el pecado es que tenemos una mente carnal, una mente mundana. Porque la lucha está aquí, aquí está la lucha. Por eso la Biblia es para leerla, para guardarla en el corazón. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Así es. Usted tiene problemas donde batalla con cierto pecado y vuelve a caer y vuelve a caer. ¿Sabe lo que le hace falta? Meterse en la palabra de Dios. Amén. Va a ser más difícil que usted caiga en tentación si usted tiene una mente espiritual. Cierto. Y dijo Pablo, nosotros tenemos la mente de Cristo. Esta es la mente de Cristo. Porque Cristo es el verbo eterno, la palabra eterna hecha carne. Él es el Espíritu también, el autor de la palabra de Dios. Y si usted anda con la mente de Cristo, usted no va a caer en pecado tan fácilmente. Cierto. El problema es que somos flojos. Amén. Descuidamos lo más importante. Y tenemos una dieta bien raquítica, espiritual. Porque una vez a la semana, o dos, o tres, por lo mucho, tres horas de las 168 horas de la semana. Tres. Si usted viene las tres veces a la iglesia, escucha palabra de Dios. Y las tres, y la hora completita, ¿no? Ajá. Y cree que con eso le va a ayudar a mantenerse por encima de caer en tentación. Está muy equivocado. Por eso necesita leer la palabra de Dios todos los días. Cierto. ¿Alguien me está siguiendo? Amén. Este, la Biblia se lee, en número siete, para enseñarnos, para redarguirnos, para instruirnos en justicia, para perfeccionarnos y para prepararnos para toda buena obra. Eso dice Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Y número ocho, la Biblia es para alentarnos y fortalecernos. Primera de Testamento, 16, 4, 18. Que acaba de terminar ahí, Pablo, de hablar del arrebatamiento del cristiano. Cuando Cristo viene por la iglesia y termina diciendo, por lo tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Cierto. Anda medio desanimado, hermano, hermano. A veces se siente desanimado, la palabra de Dios le va a dar aliento. Amén. Le va a dar ánimo. Amén. Salmo 119, 154. Dice ahí la palabra de Dios. Dice, defiende mi causa y redímeme, vivifícame con tu palabra. Esa palabra, vivifícame, está diciendo, Señor, anímame. Anímame, Señor, con tu palabra. Así es. Amén. Amén. Este, Isaías 40, 29, él da fuerzas al que no tiene ningunas. Él les da fuerzas al cansado. Y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. ¿Cómo? Con su palabra. Amén. Con su palabra. Este, en fin, pudiera seguir dando. Dispiértese. No viene a la iglesia a dormir. Amén. Amén. Este, a, pudiera seguir dando multitud de razones. Ya que la palabra de Dios es una fuente inagotable de recursos para el cristiano. Pues es viva y eficaz. Y es por eso que no solo debemos leerla, oírla, estudiarla, meditar en ella y ser hacedores de ella. Sino que también debemos escudriñarla. Así es. Jesús mismo mandó a sus discípulos a escudriñar las escrituras. La palabra escudriñar trae a la mente la imagen, yo puse aquí, de un chango expulgando a otro chango. ¿Lo has visto? Un chango expulgando a otro chango y luego los expulga y se comen las, las pulgas o los piojos o los parásitos. Para quitarle las pulgas y los piojos. O, una mamá haciendo lo mismo con su niña. Ya, ya no se ve tanto eso hoy, pero antes allá en México. Este, las mamás expulgaban a los niños de las piojos. Y con ese peine bien, ¿se acuerda? A usted, a usted no se haga, a usted le sacaron piojos, hombre. A usted le sacaron piojos también. Hoy en día, pues ya usan shampoos más fuertes. Ya no tienes que hacer eso, pero a saber qué te hace el shampoo. Porque son químicos fuertes. Por no querer batallar con, ay no, eso qué fúchila, qué cochino, estar expulgando piojos. Pues usas esos químicos fuertes, a lo mejor ahí te va a salir cáncer en el cerebro al rato. Digo, yo no sé. Pero si es un químico fuerte, pesticida, que mata a los piojos. Yo le tendría más miedo a eso. ¿Verdad? Las maestras de antaño, en la escuela, escudriñaban el pelo también. ¿Se acuerda? Y las orejas y las uñas de los alumnos con el fin de enseñar buena higiene y corregir mala higiene. Si agarramos la idea de lo que significa escudriñar, ¿verdad? Es estar expulgando, estar buscando con mucho, con mucho, este, con mucho, minuciosamente. ¿Verdad? Con una lupa, con una luz fuerte, porque uno quiere encontrar algo. Así dijo Cristo que debemos de ir a la Biblia, escudriñarla. Amén. Hay muchos que les gusta estudiar la Biblia para profundizar su conocimiento, su conocimiento personal de la palabra de Dios. Y no hay nada de malo en eso. Cristo mismo dijo que debemos hacerlo. Sin embargo, Jesús dijo que el propósito o razón principal para escudriñar las Escrituras es para saber lo que ellas dicen o hablan acerca de Él. Amén. Dice, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Para eso, Cristo nos dijo que escudriñáramos las Escrituras. ¿Sí me estás siguiendo? Jesús es el tema principal de las Escrituras. Él es el personaje central de la Biblia. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Pablo decía, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido. Y lo tengo todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y luego dijo más adelante, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Y más adelantito dice, no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro así alcanzar, comprender aquello por lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Era el afán, se pudiera decir, del apóstol conocer más a Cristo. Y todo lo demás es secundario. Si había alguien que era muy conocedor de la ley, del antiguo testamento, de la ley, era el apóstol Pablo. Así es. Era un fariseo de fariseos. Ellos eran intérpretes de la ley. Ellos conocían las Escrituras al derecho y al revés. Y él decía que era irreprensible en cuanto a la ley. Y sin embargo dijo, todo lo tengo por basura por conocer mejor a Cristo. Dijo, todo lo que antes conocía, lo tiré a la basura. Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. Sí, 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 sí se fija, sí, sí lo entiende, ¿verdad hermano? Conocer más a nuestro Salvador para ser más como Él. Saber cuál es el propósito por el cual me salvó. Eso debería de ser el fin de nuestro estudio y profundizar en las Escrituras. Hay que tener cuidado de no envanecernos por el conocimiento. Pablo advirtió a los corintios, la iglesia más carnal de todo el Nuevo Testamento. Les dijo, el conocimiento envanece, porque eran muy conocedores, pero eran bien carnales. Y les dijo, el conocimiento envanece. En el primero de los corintios 8.1. Con razón también les escribió a los mismos corintios, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Primero a los corintios 3.18. En la misma epístola, en el capítulo 1 dice que lo más sabio de los sabios es necedad para Dios. Es insensatez para Dios. No se compara con la sabiduría de Dios. Y Cristo, dice, por eso decía Pablo, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Y decía, para los judíos tropezar. Para los griegos, ¿verdad? Locura creo que dice. Más para nosotros, los escogidos, los salvos. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Entre más usted conozca a Cristo y sea como Cristo, más sabio va a ser. Pero con la sabiduría que viene de arriba, de lo alto. Hay muchos e indoctos e inconstantes que pasan como muy conocedores de las escrituras. Hay que tener cuidado. Y luego terminan torciéndolas y desviándose. Y hasta haciendo de tropiezo a otros. Montones de cristianos, bautistas, independientes. Ahorita están con falsa doctrina, bien desviados, bien apartados de lo que fueron antes. Porque le prestaron oído. O se pusieron a leer información de estos que habían descubierto algo que nadie más hemos visto. Y te lo voy a enseñar yo. ¿Me estás siguiendo? Esos son los que siempre andan jactándose de que saben más que otros. Que han descubierto una nueva verdad. U otra interpretación más correcta de las escrituras. El apóstol Pedro escribió acerca de ellos. Y concluye advirtiéndonos a tener cuidado de tales personas. Y amonestándonos a crecer en la gracia. Y sí, en el conocimiento, pero el conocimiento de nuestro Salvador. Así es. Dice 2 Pedro 3, 15 al 18. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo. Según la sabiduría que le ha sido dada. O sea, escrito casi en todas sus epístolas. Hablando en ellas de estas cosas. Entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Las cuales los inductos e inconstantes tuercen. Como también las otras escrituras para su propia perdición. Hay que tener cuidado. Porque a muchos les gusta meterse a lo desconocido. A lo difícil de entender. A ese versículo oscuro. A ese que nadie ha podido dar una buena explicación. Que me complace a mí. Yo voy a averiguar por qué está ahí ese versículo. La pregunta es por qué quieres hacerlo. ¿Cuál es el fin de tu estudio? ¿Cuál es el fin de tu escudriño? Bueno. Amén. ¿De qué te va a servir? Dice, termina el apóstol Pedro. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano. Guardaos. Cuídate. No sea que arrastrados por el error de los cínicos. Caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Amén. El cristiano ama su Biblia y la escudriña porque quiere conocer más de Cristo. Así es. Con el fin de ser más como Él. Hacerlo con otro fin es tener los motivos equivocados. Alguien dijo, si tu estudio y conocimiento de la Biblia no te lleva a ser más como Cristo, algo no está bien ni con tu estudio ni con tu conocimiento. Amén. Cristo dijo escudriñar las escrituras. ¿Pero sabes por qué? Porque ellas dan testimonio de mí. No quieres conocer más a tu Salvador, a tu Señor. No quieres ser más como Él. Ese es el fin. Ese es el fin. Y si hay otro motivo, estás mal. Tus motivos están mal y el resultado no va a ser que vas a ser más como Cristo, que vas a ser más edificado. O a lo mejor se te hincha más la cabeza. Y vas a creer que tengo un conocimiento que guau. Pero ¿de qué te sirve? Cierto. Amén. Amén. Vamos a orar, hermano. Señor, gracias. Amén. 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 Amén.